Debe soltar, canadora que te haría dimitir de tu año de reinado, con ustedes y con su permiso, la candidata número uno, Kira Anderson. Buenas noches, público presidente, distinguidora y candidatura. ¿Qué me harías decir? Dime que, pues entiendo que estar bien grave de salud o encontrar un buen empleo para el Puerto Rico, pero aún así, si puedo seguir cumpliendo con el título, estando en Puerto Rico o no estando en Puerto Rico, lo voy a seguir haciendo, porque por eso estoy aquí, dando lo mejor de mis noches tras noches. Gracias y muy buenas noches. Debe soltar, ganadora, que te haría dimitir de tu año de reinado, con ustedes la candidata número dos, Blum Antien. Muy buenas noches, público presente, panel calificador y compañeras candidatas. Debe soltar ganadora, lo único que me haría dimitir de mi reinado, sin duda alguna, sería la muerte, ya que toda acción tiene una reacción, y al cumplir mi propósito, con mis acciones día y día, aquí en este escenario, para convertirme en su brosa, y en la próxima, mis escándalos de 2017, lo único definitivamente que me haría dimitir de mi sueño, sería la muerte. Gracias y muy buenas noches. Ganadora, que te haría dimitir de tu año de reinado, con ustedes la candidata número tres, Sofía Medina. Buenas noches, público presente, distinguido para el calificador. Antes de contestar a mi pregunta, quisiera definir para el público presente lo que significa dimitir. Dividir significa renunciar a un cargo. En este caso, yo siendo la próxima mis de escándalo petit, lo que haría que yo renuncie al cargo de ser la próxima mis de escándalo petit, sería el no poder pararme aquí y tener salud, en este caso físico, emocional o mental. Para mí, nada me impediría que yo siguiera cumpliendo con mis funciones, pero entiendo que como ser humano, pues la salud es algo primordial. Pero yo creo que la salud sería algo que de verdad no me haría que yo cumpla con mi año de reinado. Así sea en silla de ruedas, yo cumpliría con mi año de reinado. Y recuerden siempre, como mencioné en mi presentación, lo importante no es saber de dónde vienes, sino el saber hacia dónde vas. Y ahí está mi camino, y mi camino es la grandeza. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Valeña, por lo chévere! ¡Qué chévere! ¡Valeña, por lo chévere! ¡Valeña, por lo chévere!